Hola gambeteros, gambeteras, bienvenidos a este nuevo video. Hoy venimos con algo nuevo acerca de cómo vamos a mejorar la puntería o la precisión al momento de disparar al arco. Para esto lo que vamos a hacer es, vamos a ponernos a cierta distancia del arco como que fuéramos a patear un penal y vamos a hacer ciertos ejercicios para practicar esto de la precisión. Nos va a ayudar mucho porque con esto, al momento de que vayamos a patear de cualquier dirección o en cualquier posición, vamos a mejorar la precisión y la puntería. Espero que te sirva estos tres ejercicios y los apliques tal como te voy a indicar. Y vamos a comenzar, pero como siempre, no te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like, compartas este video. Recuerda que esto es gratuito, tú recibes mayor conocimiento y yo hago crecer mi canal para darles mayor información. Ahora sí, comencemos con el primer ejercicio. Bueno, vamos a comenzar con el primer ejercicio. Como esto es nuevo tema, entonces estos ejercicios que vamos a hacer son de primer nivel. Vamos a hacer tres tipos de ejercicios. Este es primer nivel. En un siguiente video ya haremos el nivel 2. Entonces, pues vamos a comenzar con este ejercicio número 1. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a parar como que fuera el punto penal. Si se dan cuenta, todo mundo de los que les gusta jugar fútbol se dan cuenta. El punto penal hacia el arco. En el caso de que estés usando un arco profesional de los que normalmente se usa en un partido de fútbol, entonces ahí te paras al punto penal que es los 11 pasos. Pero si te paras en un arco pequeño, así como el que tenemos ahorita, como puedes ver, de muestra, este pequeñito, entonces te paras a unos 7 pasos. Comienzas contando desde el arco 7 pasos y listo. Y desde ahí vas a comenzar a hacer el primer ejercicio. Todos los ejercicios vas a comenzar a esta distancia. Vamos a comenzar el primer ejercicio y lo siguiente. Primero vamos a patear con el pie derecho y después vamos a patear con el izquierdo. Comenzamos, ponemos nuestro pie ahí de apoyo y hacemos dos pasos hacia atrás. Listo. Una vez ahí, vente más acá. Una vez ahí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a patear con la derecha, vamos a patear ras de piso justo en la esquina derecha el primer tiro. Y después vamos a patear nuevamente con el pie derecho, ras de piso justo en la esquina izquierda del arco. Y vamos a hacerlo eso con la pierna derecha. Después cambiamos, hacemos lo mismo con la izquierda. Dos pasos hacia atrás y comenzamos. Pateamos con la pierna izquierda, ras de piso a la esquina derecha o izquierda. Pero haces lo mismo, pateas un tiro allá, ras de piso y pateas otra vez ras de piso a la derecha, ras de piso justo en la esquina. Eso debemos practicar. Si no te sale en los primeros tiros, debemos practicar hasta que no salga. Te recomiendo que comiences a hacer cinco repeticiones por pierna. Por ejemplo, comenzamos con la derecha, hacemos tiro bajo, izquierda, tiro bajo, derecha. Y de ahí vamos con la pierna izquierda. Tiro bajo izquierda, tiro bajo derecha, ese es uno. Después comenzamos de nuevo. Tiro bajo izquierda, tiro bajo derecha, con la derecha. De ahí nos vamos con la izquierda, tiro bajo izquierda, tiro bajo derecha, con la pierna izquierda, ese es dos. Sería dos repeticiones. Eso hacemos cinco veces. Listo, vamos a comenzar, vamos a hacerles la muestra, como se hace. Primero, esquina derecha. Nuevamente. Ahora, esquina izquierda. Ahora, vamos con la pierna izquierda. Paramos, para atrás. Comenzamos. Derecha y ahí izquierda. Nuevamente, ahora a la derecha. Listo, como puedes ver, esa es la práctica. Es el primer ejercicio. Ahora vamos al segundo ejercicio. Así. Indicado el primer ejercicio. Me olvidaba del primer de estos ejercicios. Puedes patearle como quiera. No hay, no, no es necesario que utilices alguna parte del pie. Aquí le puedes patear como quiera, ¿no? En un nivel dos ya te indicaré cómo debes patear ya con una parte del pie específica para que le pegues bien. Ahorita patearle como quiera para que vayas practicando precisión más que todo. Entonces, vamos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio es lo mismo. Lo único que tienes que hacer es patear igual, pero ahora al nivel medio del arco. Senten. Al nivel medio del arco, por aquí. A la mitad del arco. En este caso yo tengo ese como para indicar, ¿no? Pateas ahí, a ese nivel, igual. Primero a la esquina derecha. Después a la esquina izquierda. Con la pierna derecha. Después repites con la pierna izquierda. Haces derecho, esquina derecha y esquina izquierda. Esa es una repetición y haces otra repetición, lo mismo, cinco veces. Entonces vamos a comenzar con la demostración para que veas cómo se hace. Igual. A dos pasos nomás, ¿no? Paramos con la pierna izquierda y es en dos pasos. Aquí lo que recomiendo es pegarle un poquito más abajo para que se eleve la bola, ¿no? Que pegan ahí. Entre más alto quieran patear, deben pegarle más bajo. Entonces en este caso, tienen que tasarle más o menos a qué... En qué punto debes patear el balón. Entonces debes ir practicando cada vez. Mira. Ese es a la esquina derecha. Vamos a la esquina izquierda. Igual. Dos pasos. Listo. Vamos con la izquierda ahora. Ahora parece que no me voy a demorazar. Me va a la izquierda ahora. Igual. Dos pasos hacia atrás. Vamos con la izquierda. Para el lado derecho. De nada. Eso. Listo. Ese ejercicio. Si quedas en el palo, pero tratas de darle así como le di yo, no pasa nada. Debes practicar más. No te va a salir a la primera. Es bien difícil darle. Entonces practicas entre más des, con mayor presión o mayor cantidad de tiros, mejor. Entonces ahorita ya, igualmente. Ese es una vez. Repites otra vez los mismos pasos. Igual con el primer ejercicio. Ahorita vamos al tercer ejercicio. El tercer ejercicio. Tienes que hacer lo mismo, pero ahora debes patearle alto. A la esquina de arriba, derecha y esquina de arriba, izquierda. En este caso la misma distancia. La misma distancia no va a variar eso. No va a cambiar. Lo que aquí sí es recomendable es practicar más. Porque normalmente patear arriba es un poco más difícil. Para algunos se les va a ser más fácil, pero para la mayoría es más difícil. Entonces yo te recomiendo que practiques, practiques, practiques hasta que te salga perfecto. Sobre todo si eres un jugador que te toca cobrar penales o un jugador que es delantero. Es más, me olvidaba. Puedes ver cómo debe jugar tácticamente. Te lo voy a dejar un videito por aquí. Jugar tácticamente un delantero, un 9. Entonces ellos normalmente se les manda a partir este tipo de penales. Pero también a un medio centro ofensivo. Entonces, ahorita vamos a practicar, vamos a demostrarte cómo se debe patear. A la primera no te va a salir perfecto. Puede ser que se vaya muy lejos o puede ser que le tires, le des el disparo casi una mitad. Pero la cuestión es que trates de darle ahí. Aquí en este punto, debes darle un poquito más abajo, debes patearle más abajo el balón. O sea, patearle más abajo. Porque ahí es va abajo. Ahí va atrás. Ahí un poquito más abajo va al medio y bien abajo va arriba. Tienes que irle tazando mientras vas practicando. Igualmente. Comienzas con la derecha. Arriba, izquierda, arriba, derecha. Te das con la izquierda y haces lo mismo. Arriba, izquierda. Arriba, izquierda. Arriba, derecha. Esa es una repetición. Y haces de nuevo. Cinco veces haces eso. Derecha, una arriba. Izquierda, arriba. Derecha, arriba. Derecha. Igual izquierda. Con la izquierda. Arriba, derecha. Arriba, izquierda. Lo repitiendo. Y eso debes ir repitiendo. Vamos a hacer la demostración. Vamos a comenzar con la repetición. Yo no he practicado hace tiempos pegándole arriba. Pero voy a tratar de hacer lo mayormente posible que salga perfecto. Si no, pues disculparán. Como en el medio me salió dos palos, pero uno de esos entró. Más o igual, ¿no? A dos pasos. Comenzamos con la derecha. Dos pasos. Uno, dos y listo. Y igual. Pegarle abajo para que se le ve más. Vamos izquierda, derecha. Arriba. Y ahí si es que ya no sale eso. Ahora a la izquierda. Ahora vamos con la izquierda. Igual. Arriba, derecha. Arriba, izquierda. Igual. Dos pasos. No tenemos que pegarle base abajo, ¿no? Vamos a comenzar por la izquierda, ¿no? Ahora vamos a darle derecha, arriba. Con izquierda. Más o menos ahí. Pues eso deben practicar. Igual. Esa es una repetición. Ahora debes repetir lo mismo otra vez. Pues otra vez. Hasta que les salga perfecto. Y con eso ya tendrán practicado el primer nivel de estos ejercicios que normalmente son fáciles. En un segundo nivel. En un segundo video ya les indicaré el segundo nivel. Listo. Hemos terminado. Así como pueden ver. Igual. Recuerden. Cinco repeticiones. Eso es todo en otro video. Haremos el nivel dos. Espero que les haya gustado este video. De nivel uno para la precisión y puntería al momento de disparar al arco. En otros niveles haremos de otras posiciones para mejorar. Porque no solo así vamos a patear. Pero ese es para comenzar. Dicho eso, mis amigos gambeteros, gambeteras. Espero que les sirva este video. Recuerden que pueden compartir. Suscribirte al canal. Dejar tu like. Recuerden que es gratuito, ¿no? Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.